Bienvenidos a un espacio en el que podremos tener charlas de las adaptaciones cinematográficas y televisivas del mundo del cómic. Un podcast entre amigos que no te debes perder. PopDop presenta... Historieta en Movimiento. ¡Comenzamos! My Adventures with Superman temporada 2 relata cómo Superman tiene que lidiar con una indecisa Lois Lane acerca de su relación. Además hace su primera aparición su prima Cara Sorel, también conocida como Supergirl, donde en esta reinterpretación del personaje es una súbdita fiel de la amenaza responsable de la destrucción del planeta Krypton, Brainiac. Asimismo, hace su aparición un joven Lex Luthor, quien por su gran inteligencia y capacidades tecnológicas se convierte en un aliado de Amanda Waller para crear tecnología en contra de Superman. Una versión de Luthor con cabello y un aspecto más nerdesco que me recuerda un poco al Lex de J.C. Eisenberg de Batman v Superman y que me parece interesante ver cómo se irá dando su evolución para convertirse en el némesis de Superman. Una serie con un estilo más de anime que de animación tradicional americana, cuyo concepto funciona bastante bien. Sin embargo, siento que esta segunda temporada es un poco más floja en cuanto a un avance narrativo comparado con la primera temporada, pero que aún así no solo no decepciona, sino que creo que es una de las mejores adaptaciones del personaje de Superman a la pantalla chica, que si bien aún no creo que supere a la serie animada de Bruce Timm, esta reinterpretación es bastante fresca y entretenida. Si eres fan del anime o de Superman, te recomiendo le des una oportunidad y ahora que ya dieron luz verde a su tercera temporada con la posible aparición de Superboy, espero con ansias la interpretación de esta versión. Yo por eso, a My Adventures with Superman Superman temporada 2 le pongo un 8. Como siempre, los invito a escribir en los comentarios que les pareció esta serie y no olviden suscribirse para más contenido de la cultura pop. Hasta la próxima.